El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los gobernadores de Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aportan temas como la reinstalación de docentes y de carácter presupuestal. 47 estudiantes de la Universidad de Yale son detenidos durante una jornada de manifestaciones en diversas universidades de Estados Unidos a favor de Palestina. La Universidad de Columbia canceló clases presenciales. El acceso a Harvard fue cerrado al público y hay campamentos de manifestantes en las universidades de Michigan, Nueva York y Massachusetts. IMSI Hidalgo y el Club Pachuca firman convenio para promover el deporte en instalaciones deportivas del instituto a nivel nacional. Con esta colaboración, se busca crear espacios inclusivos y donde se pueda aprender y crecer a través del deporte y contribuir a la disminución de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. Muere la cineasta Lourdes Portillo, nominada al Oscar en 1986 por su documental Las Madres de la Plaza de Mayo. En 2023, fue ganadora de un premio Ariel por Señorita Extraviada, donde documenta la desaparición de más de 350 mujeres en Ciudad Juárez. Descanse en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!